¡Stand and fight! ¡You know what's right! Los desafíos semanales ya se nos están acabando y pues las monedas de experiencia nos sirven bastante para poder conseguir esos estilos adicionales de las skins de Marvel. La primera moneda dorada de esta semana la vamos a encontrar encima de este monumento en la Isla de los Héroes, por lo menos creo que así es como le dicen. Y al principio del video te enseñé dónde es que se encuentra esta isla para que puedas llegar sin ningún problema. La segunda moneda de experiencia la vamos a encontrar a un lado de la casa del lago de Tony Stark y obviamente te voy a enseñar exactamente dónde es que está la moneda. No olvides que en este canal subimos los desafíos semanales, subimos desafíos de estilos, también subimos desafíos secretos para poder conseguir alguna que otra recompensa exclusiva dentro del juego. Subo la tienda en directo todos los días y aparte de todo esto hacemos torneitos por skins, por paz de batalla, por bailes. Así que si a ti te interesa algo de esta información no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video nuevo al canal y no te vayas a perder de nada. Si el video te gustó o te sirvió la información no olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este. Y déjame un comentario si te gustaría que subiéramos más información relacionada con el juego.